Yo te gana, yo te gana, yo te gana, yo soy yo, si eres un pez, ya vas a ver, ya vas a ver, ya vas a ver. Y donde está el Bafi Esterle la pinta Levantando las manos Mira arriba a la gente que le gusta la joda Los que no se van a casar Nunca, ¿dónde están? Arriba, arriba, arriba Let's go ¡Vá, boliano! Eh, 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 eh ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Cámbia la pareja! ¡Cámbia la pareja! ¡Bien! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y dónde está el barco? ¡Está en la pista! ¡Vale, dando las manos bien arriba a la gente que le gusta las cosas! Los que no se van a cazar nunca. ¿Dónde está? ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!